La violencia no tiene límites y no se detiene en Guayaquil, Durán y San Borondón. A esta hora nos encontramos en el suburbio donde cerca de la una de la mañana un hombre fue asesinado luego de que sujetos ingresaran al hotel que administraba y le dispararan en reiteradas ocasiones acabando con su vida. Hace pocos minutos se retiraron miembros de la policía que aún seguían en el sector tratando de recabar nueva información. Sin embargo, este es apenas el último hecho violento de los cientos que se vienen presentando en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón. Uno más cruel que el otro y sin duda la ciudadanía está preocupada. Les hemos preparado un informe. La violencia no se detiene y los hechos lo demuestran. El último suceso ocurrió la madrugada de este sábado en el suburbio de Guayaquil. Cerca de la una de la mañana un hombre de aproximadamente 60 años fue baleado al interior del hotel que administraba. Sujetos ingresaron al inmueble y le propinaron nueve disparos acabando con su vida. Los presuntos causantes habrían sido dos personas quienes tocan la puerta del cual este ciudadano procede a abrir y lo que le victima inmediatamente. Horasante es otro hecho. Cerca de las nueve de la noche del viernes, en el sector de la Nueva Prosperina Noroeste de la Urbe, un hombre de 26 años fue asesinado luego de que un sujeto ingresó de manera violenta a su domicilio, disparándole en reiteradas ocasiones para luego huir en una moto. No, no es la primera vez. Anteriormente también hubo un muerto por allá, otro joven también lo mataron, pero como ahora actualmente todos estamos tan acostumbrados a esto que ya incluso escuchamos disparos y ya no salimos, son disparos. Tan solo 30 minutos antes, pero en el Guasmo sur de la ciudad, se registró un intento de asesinato. Sujetos llegaron al sector y dispararon en contra de un hombre que registra antecedentes, recibiendo cinco disparos. Sin embargo, este sacó un arma y también dispara, originándose un cruce de balas. Pese al número de impactos, el hombre no murió. Sin embargo, una segunda persona resultó herida, pues se encontraba comprando en una tienda a tan solo unos metros del tiroteo y fue alcanzado por una bala. Hoy en día usted sale de su casa y no sabe si regrese o si le roben o si le maten. ¿Y qué ocurre en la tarde? Más violencia. Cerca de las 17 horas en el suburbio, un hombre recibió nueve impactos de bala, luego de que dos sujetos en moto lo interceptaron, para luego huir con rumbo desconocido. Tiene un antecedente correspondiente al año 2016 por tráfico de sustancias de estupefacientes y psicotrópicas. Mientras en las Malvinas, también al sur, un motorizado que así entrega su domicilio por la zona fue herido de bala. Vino a entregar una pizza y por robarle le dispararon, le llevaron el teléfono y el cangurito donde cargaba el dinero. Hasta la fecha en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y San Brondón, ya suman 227 muertes violentas. Cifra que supera por mucho a las 77 que iban en el mismo lapso del 2021. Varios han sido los anuncios para disminuir la violencia y la inseguridad, pero hasta ahora no tienen resultado. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Esa es la información a esta hora de la tarde. 150 muertes violentas más con referencia al 2021. Cifras que sin duda preocupan. Se han hecho estado de excepción, se han aumentado operativos, se han puesto militares en las calles. Sin embargo, hasta ahora, marzo del 2022, esto aún no da resultados y las muertes violentas no se detienen en Guayaquil, Durán y San Brondón. Y lo escucharon en el reportaje, también lo pudiste apreciar, Luis Antonio. Hay muchas personas que lo están normalizando. No salen ya ni de sus casas porque escuchar balaceras, tiroteos y muertes, lamentablemente, se está ya normalizando por la cantidad de hechos violentos que se registran en estas tres ciudades.